Hola, me llamo Rodrigo Alonso y estudié diseño gráfico en Inacap, Apoquindo. Mi trabajo consiste hoy en generar ideas, en investigar, en proponer soluciones. Desde niño me gustaba crear objetos. Hacía planos, dibujos, maquetas, cortaba cartones, los pegaba, etc. Me di cuenta bien temprano de que mis juguetes favoritos eran aquellos que yo me fabricaba. Empecé a estudiar Inacap con la gran suerte además de que tuve profesores diseñadores industriales entre medio y medio. Que me dieron mucho en mi el bichito como de no solo quedarme con lo que hacía, sino seguir explorando. Mi pega es observar, lo principal de mi trabajo es observar. Estoy todo el día trabajando. Si en la noche se me ocurre algo, me despierto y lo noto. Si estoy en el cine, me mando un email yo mismo. Trato mientras más puedo de tomar lo que tenemos en Chile como herencia para trabajar con ello. Veo qué pasa cuando respecto a la simpleza hacemos algo. Y mi croquera, mis blogs de dibujo están llenos no siempre de productos o proyectos, sino de ideas, de observaciones. Que en algún momento pueden transformarse en un proceso, en una inspiración. La idea del Cellback se me ocurrió en el momento que yo vendía objetos y diseños que yo creaba y yo producía. Lo que quise fue generar objetos que fueran posibles de ser vendidos no solo en mi tienda, sino en cualquier lugar. Tenía varios proyectos en carpeta y uno de los primeros que decidí desarrollar fue el saco de micro. Lo tenía diseñado hace como seis meses atrás de ese momento. Era una idea medio descabellada porque, bueno, no existía porque hubo muchas cosas. Pero para mí arriesgarse era factor primordial para poder crecer. Cuando mostré la maqueta o el prototipo, no hubo nadie que quedó bien diferente. Si yo tuviera que usar tres palabras para definir mi trabajo sería riesgo, riesgo y riesgo. Si no te arriesgas, si no te sacrificas, si no te sacas la cresta trabajando, no vaya a pasar la barrera. Vas a ser uno más del montón. Creo que es vital para que cualquier idea que tengas funcione. Soy una persona que hace que las cosas pasen. No me quedo esperando a que vengan por mí, voy yo a buscarlas. Golpea todas las puertas y paredes posibles. Y que lo que se caiga sea la puerta y la pared, no tú. Me gusta tanto esta profesión, lo paso tan bien, que mi sueño es no dejar de pasarlo bien haciendo lo que hago. Todo el resto son sueños menores y pueden ser cumplidos si uno es constante. Gracias por ver el video.